Bienvenidos a Curioso Mundo Antes de que fuera habitual el uso de los relojes despertadores, algunas personas como Mary Smith se ganaban el dinero disparando guisantes secos y golpeando con palos las ventanas de los trabajadores para despertarlos. Se les llamaba knock it up, a veces conocidos como knock it upers, lo cual traducido al español viene a ser despertadores. Se trataba de un oficio que se desempeñó en la Inglaterra de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, durante plena revolución industrial. Este trabajo consistía en despertar a la gente para que pudiera llegar a tiempo a sus respectivos empleos. Tal labor era realizada comúnmente por los policías que aprovechaban sus turnos nocturnos. Pero también, entre ellos, se podía encontrar a la gente del común, incluyendo mujeres, lo cual no era muy habitual, por lo peligroso que resultaba ser para ellas el hecho de deambular solas por la calle en horas de la madrugada. En el oficio se empleaba comúnmente una vara larga para alcanzar las ventanas altas, o bien un palo corto con el que golpeaban las puertas. También se recurría al uso de matracas para hacer ruido, o también de serbatanas con las que lanzaban guisantes secos o semillas que impactaban en los vidrios. Esta tarea resultaba ser bastante respetable por aquella época. De hecho, el propio Charles Dickens describió esta actividad en contadas ocasiones en sus libros. No sobra decir que los knocker-up no se retiraban de las viviendas de sus clientes hasta estar seguros de que éstos subiesen despiertos. El primer y más antiguo reloj despertador fue inventado por los griegos en el año 250 a.C. Este consistía en un pájaro mecánico que sonaba cuando la marea subía de nivel. Posteriormente, Leonardo da Vinci inventó un reloj despertador muy particular. Estaba hecho de tubos y de platos, los cuales durante la noche se llenaban con agua hasta que ésta se derramaba. El actual reloj despertador fue inventado por el estadounidense Levi Hutchins en 1787. Para ello, colocó en el reloj una palanca en el número 4 para que, cuando la manecilla marcara esa hora, sonara una campana. Cambiando de tema, muchos se han preguntado el porqué de mi ausencia en este canal. He de decir que he estado muy ocupado en otras labores, entre ellas, mi otro canal de YouTube, al cual los quiero invitar. En este espacio comparto audios de diversos programas radiales alrededor del mundo. La característica es que estos programas tratan el tema paranormal y de misterio. Si les atraen estos temas, quedan cordialmente invitados. Les dejo a continuación la promo de este canal. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.